hola mis consentidas como están sean ustedes bienvenidas a un nuevo vídeo desde nuestro canal hoy les traigo el vídeo de esta serie que tenemos en el canal de que es logrando un maquillaje completo utilizando solamente un producto de farmacia y hoy pues vamos a hacerlo con la marca el significa el lips en face esto es lo que significa están las tres letras de el 10 una marca que es muy económica creo que el producto más caro que he visto de maquillaje de ellos son este estas paletas que están aquí que valen 10 dólares que son las más formadas de mis primer favoritos a mí los que más me gustan son de la marca el vienen en esta presentación tiene un valor de 6 dólares lo que más me gustan a mí son este recito que es que el ton acústico me gusta el blanco minero al aire me gusta el celeste que es el el hidratante y el moradito que es el pobre les me gusta bastante porque me da una sensación de frescura en la piel son mis primer favoritos de farmacia no me gusta ninguna otra primer de farmacia me gustan sólo los de la marca y pues las que me vienen siguiendo desde hace mucho tiempo sabe que una de las paletas de contorno que a mí más me gusta es esta que es de él también y mire tanto que me gusta que ya se le ve hasta el huequito aquí en lo que es el bronceador es una marca económica y me gusta lo que me gusta de él que es a diferencia de otras marcas que por ejemplo si esta paleta vale seis dólares en walmart va a valer seis dólares en cualquier lugar que se encuentren a la venta en esto es algo que a mí me gusta bastante de esta marca ahora es por primera vez que voy a utilizar este tipo de paletitas que están aquí y otros productos los tuve que para hacerles este vídeo y me gusta mucho hacer esta clase de vídeo porque dos opciones económicas para lograr maquillajes muy bonitos muy elaborados al pueblo y les digo y algo que siempre le digo a mis consentidas de los cursos de maquillaje que lo único que uno necesita para lograr un maquillaje es pasión y como cuando uno tiene bastante pasión por lo que hace así tenga paletas de tres dólares logra excelente maquillaje y pues bueno mis consentidas antes de iniciar con el vídeo te invito a que si eres nueva por aquí y acabas de pasar de casualidad por el canal dale clic a este botoncito rojo de suscribirte para que pertenezca a la comunidad de mis consentidas no te olvides y este punto es muy pero muy importante activa esta campanita para que youtube te anuncie cada vez que tenemos vídeo nuevo si no has entrado al sorteo no sé qué estás esperando ya tan sólo falta unos cuantos días para cerrar el sorteo y anunciar a la ganadora así que por aquí te dejo el link directo al vídeo de el sorteo y pues sin más conversación porque este vídeo puede ser largo vamos a comer vamos a comenzar con este producto de él que se llama agua primer mis ahorita que estamos pasando una época de muchos fríos donde yo estoy viviendo mi piel se reseca bastante bueno creo que eso le pasa a todas las que están en un clima súper frío entonces este producto que está aquí es un agua que me super hidrata la piel y es así como que estuvieran sellando el maquillaje y inclusive esto lo pongo antes de aplicar el primer y me gusta bastante este producto porque me super hidrata la piel y no va y se va absorbiendo muy muy bien ok ya puesto lo que es este producto que es el agua primer me voy a la ceja usted sabe mis consentidas que yo siempre hago mis cejas primero y voy a utilizar este lápiz de cejas me gusta bastante porque es el típico lápiz de cejas que viene con el cepillito y el producto de este lado este no es el color que yo siempre utilizo yo siempre utilizo un dark brown este creo que son onyx o algo así ok vamos a empezar con las cejas ok ya están mis cejas yo ya había utilizado anteriormente este producto y puedo decirles que es fácil de aplicar fácil de difuminar creo que con el tono correcto me sentiría más feliz pero bueno tampoco es que el tono me quede tan mal así tengo caballo bien negro porque no unas cejas negras ahora me voy por este corrector para lo que es limpiar mis cejas este corrector viene en este formato es la primera vez que lo pruebo mis puedo sentir así ok ya aplique lo que es el corrector tanto para limpiar mis cejas como pruebas de sombra y lo que puedo decir este corrector es que es muy muy cremoso fácil de difuminar y así ahora antes de continuar con lo que es el trabajo de mis ojos voy a aplicar primer y esta vez tengo aquí el verdecito que es el top asustain face primer de el este lo que hace este es que si uno tiene como de coloraciones como yo tengo por aquí prepara el rostro de tal manera que a la hora de aplicar la base quede más uniforme siguiente ahora voy a utilizar este que se llama prime state finish powder que es un polvo compacto para sellar lo que es la base o el corrector en mi caso en este instante lo voy a utilizar para sellar lo que es la prebase de sombra es algo que siempre le digo mis consentidas si tienen el putis graso este es un paso que no deben saltar porque esto va a lograr que su trabajo de sombra le dure más y si no tiene el putis graso pues es muy bueno hacerlo porque hace que la piel de nuestro párpado quede exactamente preparada para empezar a iniciar con el trabajo de sombra tengo estas dos paletitas que son las más formadas esta es la sombra y esta es la holy smoky el problema que no sé cuál de las dos utilizados porque el único labial de la marca el que tengo ahorita es uno rojo entonces me voy a tener que ir por un look neutral que le vaya bastante a estos labios rojos pero miren esta hermosísima paleta está muy dado lo que estos tonos oscuros en lo que es esta temporada de otoño al invierno hemos visto muchas paletas que han sacado este rango de colores estas paletas valen 10 dólares y todas son en tonos mate y miren qué tan buen espero les trae voy a tratar de hacer un look con esta que está aquí esta también tiene una extensa gama de brochas muy buenas las mías no las utilizo hoy porque recién me doy cuenta que están todas sucias pero igual me voy por unas brochas que son económicas que ustedes ya saben que son las de web en white esta paletita es nueva para mí yo recién la adquirí ustedes creo que la vieron en un video hall pero esta paleta que está aquí que es la sombra beauty by nena siempre la compara con las de su face si ustedes quieren ver videos realizados tutoriales con esta con esta paleta vayan al canal de beauty by nena que ellas la han utilizado bastantes veces pero yo me voy por esta más formal y voy a iniciar como tono de transición con este tono que está aquí que está bonito como para transición y pues vamos a ver que está este va a ser nuestro tono de transición hola ya está que buen pigmento tiene mi consentida de este tono y miren miren como le doy y no suelta nada de polvosidad o me está súper bien ay si así fueran todas las paletas de alta rama a ver este va a ser nuestro tono de transición ya ustedes saben pueden difuminar en círculos o al método para brisa o a los barridos como les he decidido pero miren que linda y hermosa pigmentación se maneja esta paleta oh my god acabo de quedar sumamente sorprendida porque siempre que uno tiene una paleta con tonos mate los tonos mate tienen bastantes fallout pero esta no para nada que excelente calidad de esta sombra vamos a ver si así siguen con las demás sombras ok ahora me voy por este tono más oscurito que está aquí y esa la voy a llevar solamente en lo que es la V externa sigo sorprendida con esta paletita porque creo que no está para nada parchosa se difumina súper bien no tiene fallout ahora lo que voy a hacer es tomar esta sombra clarita que está aquí fíjense que esta si está bastante polvosita y esa la voy a llevar en lo que es el hueso de mi ceja para elevar la mirada y esta que está aquí si está bastante polvosita pero wow pero miren que buena pigmentación tiene o sea que dejen a un lado lo polvosas que las hay peores las hay peores ok quiero darle un toque de color y voy a tomar este azulito que está aquí y eso lo voy a remarcar un poquito aquí en lo que es la parte de la V externa llevándolo un poquito hacia adentro nada más ok la paleta matte for matte no tiene ningún tono con shimmer entonces me voy por este iluminador que es uno de los iluminadores más famosos que tiene E.E.E.L.F.E. ya que lo asemejan bastante o lo comparan bastante con un iluminador de MAC ahora lo único que sí puedo decir que estos son de ese método baking que le llama entonces para lograr una buena pigmentación uno debe raspar de primero la primera capa que está aquí limpiar todo eso y desde después de haber hecho eso ahí ya van a obtener que el iluminador realmente ilumina bastante y voy a tomar este iluminador solamente para aplicarlo en esta área que no he puesto sombra para darle ese brillo que a mí siempre me gusta darle en los maestros ok así van quedando nuestros ojos por el momento y pues ahora me voy por este delineador en gel puedo decir que estos delineadores en gel de la marca E.E.L.F.E. son una pasada a mí me encantan bastante, super pigmentan, tienen una muy pero muy buena duración me gustan mucho aunque no es mi método favorito de hacer un delineado puedo decir que estos de gel de la marca, de esta marca, hacen y facilitan pues el trabajo así que vamos a hacer pues nuestro delineador ok, puedo decir que no estoy experta utilizando el delineador en gel pero ahí me quedó, ahí me quedó y fuera pues de cámara también me puse las pestañas postizas ahora tengo este lápiz que está aquí que es un eyeliner en shadow stick no utilizo mucho este tipo de lápiz pero si me gusta bastante el lápiz negro que viene de este lado pero si tú quieres hacerte un smokey super rápido de este lado viene un tono oscuro y te lo pones y es super super interesante utilizarlo no soy muy fanática de ello pero cuando he tenido afán o hacer de algo rápido estos lápices son una sacada de apuro y voy a utilizar pues el lápiz negro en lo que es mi línea del agua no es tan negro como quisiera pero es muy buen lápiz y dura bastante ahora voy a regresar a la paleta y voy a tomar una combinación de estos dos colores para difuminar lo que es la parte de abajo de mis pestañas ok, ya así fueron quedando lo que son mis ojos ahora me voy por esta base de ELL puedo decir que es la primera vez que voy a utilizar esta base algo que me gusta que dice que está libre de aceite y me gusta mucho lo que es su aplicador no recuerdo a que youtuber le escuché que esta base era una belleza de base y parece que si le atiniera el color aunque la siento como un poquito oscura lo que si me doy cuenta de esta base es que no es tan líquida es un poquito densa puede ser que pues así tenga una muy buena cobertura pues vamos a ver mis contenidas comunes fíjense que no está para nada mal la base ahora yo viéndome aquí en el espejo si no es para nada mi tono es como muy oscuro es más oscura y con un tono durazno rosa pero ya así viéndome tiene una muy buena cobertura para hacer una base de farmacia está muy buena esta base creo que si le atinara al tono creo que si quiero que al comprar el tono correcto de mi piel esta sería de esas bases que utilizaría todos los días ahora pues regreso al corrector me siento como que me hubiera ido a la playa mis consentidas ahora voy a regresar a este producto que está aquí que es para sellar lo que es la base ustedes saben yo no sello toda mi base yo solamente sello lo que es el área del corrector ya ustedes yo les he explicado tengo la piel súper súper seca y entonces al sellar mi base por lo regular se me sabe acartonar en lo que es la piel entonces yo le huyo bastante bastante a lo que es el sellar mi base solamente que haga lo que es el baking o haga o aplique una ligerisísima capa para sellar mi base pero créanme eso lo hago más para algún evento o algo así ahora así ya va quedando todo lo que es nuestro maquillaje como les dije al inicio del video esta es una paleta que ustedes me han visto usar en muchos pero muchos en vivo porque es una de mis paletas favoritas de contorno pero por el propósito de este video me busqué esta paleta que es la Contour Palette de Air y me gusta porque viene con dos para hacer lo que es como iluminación o para sellar o esconder lo que es hacer el contorno blanco cuando uno lo hace y lo que es este que está aquí que son los productos más oscuros y vamos a utilizar este que está aquí para hacer lo que es nuestro bronzer no voy a aplicar mucho porque ya siento que estoy morenito ustedes no lo ven mucho en la cámara por las luces pero si estoy bien tropicalona y voy a aplicar este propio bronzer y lo que es este que está aquí lo voy a poner en esta área de aquí como contorno porque bueno es una paleta de contorno vamos a utilizar la paleta de contorno algo que puedo acotar y es por algo que estoy viendo muy de cerca lo que es la base esta base que está aquí de Air viene muy pero muy bien para pieles grasas está totalmente libre de aceite y es una base que se siente un poquito pesada para mí que tengo la piel seca me está remarcando un poco lo que son mis líneas de presión porque tengo piel seca esta base si se la voy a recomendar mucho mucho a las chicas de piel grasa porque está muy bien tiene una muy buena cobertura le va a venir muy bien a mis consentidas de piel grasa ahora nos vamos a lo que es el rubor mis consentidas y me voy por esta paletita de blush de la marca Elf vienen cuatro rubores diferentes algo que me había olvidado decirle de estas paletitas de Elf es que uno puede retirar esta cosita que está aquí y tú mismo puedes armar tu paleta a tu gusto puedes coger el bronceador el iluminador y el rubor que te gusta y llevarlo todo en una sola paleta esto es súper práctico yo cuando he tenido que viajar y no he querido llevar tantos productos me llevo una paleta de Elf con los productos que a mí me gustan y pues para el rubor voy a utilizar este que está aquí y algo que también me gusta es miren el tamaño espejo estos rubores de la marca Elf son una pasada hay que tenerle bastante cuidado porque si no vamos a terminar todas rojitas tienen una muy pero muy buena pigmentación y consentida y como pues yo voy a llevar los labios rojo pasión no le abuso al rubor también tenía una paletita de iluminadoras de las marcas no la encuentro en la mudanza no sé la tengo confundida pero me regreso al iluminador que está aquí que ya lo habíamos utilizado y con una brochita de Elf esta sí la tengo limpia esta brocha me gusta bastante me ha costado un dólar mi consentida y vamos a aplicar el iluminador antes de irnos con antes de irnos con el hermoso labial rojo voy a coger este máscara de la marca Elf esta máscara amo la amo bastante para aplicar en esas pestañas inferiores esta creo que es mi segunda pote de máscara que utilizo porque miren este hermosísimo aplicador que viene muy muy perfecto para utilizarlo en las pestañas inferiores este me iba olvidando de aplicar un iluminador en el lagrimal y voy a aplicar el mismo que utilicé desde el iluminador me pasó lo que nadie quiere que le pase que es un buen estornudo cuando recién apliqué la máscara y déjenme limpiar y pues ya me puse el iluminador en el lagrimal y el último paso y el que venía el que vengo anunciando desde hace ratón miguelito es lo que es el labial este labial de la marca Earth también es mi segundo potecito me encanta bastante este labial en crayón este es el color rich red y es mate pero este si transfiere mis consentidas pero me encanta mucho este labial cargarlo en mi cartera pues vamos al labial y pues mira mis consentidas así pues así quedó el maquillaje algo que si no encontré por ningún lado de la marca es lo que es un fairing spray pero de una vez le doy un spoiler que la siguiente marca hacer un video completo de maquillaje va a ser en milani entonces me voy a sellar con milani ya saben que el siguiente video de una sola marca pues va a ser milani y el que le sigue es creo y pues bueno mis consentidas miren así quedó pues nuestro maquillaje el día de hoy utilizando una sola marca que esta vez fue el turno de M y pues bueno mis consentidas pues de todos los productos que utilicé mis favoritos realmente es el labial porque yo ya lo vengo utilizando por un buen tiempo pero estas paletas fueron una realmente buena sorpresa me gustó bastante esta paletita la base está muy bien no tengo quejas de ella pero si siento que es un poquito pesada para lo que es mi piel seca y madura siento que fue creada para las chicas de piel grasa por algo remarca muy bien que es hoy y tiene SPF ustedes no me ven tan oscura en la cámara por las luces ya que al tener protección solar refleja un poco la cara y me hace ver más blanca por eso tal vez os digan ese si es tu tono pero ya viéndome yo en un espejo estoy así toda bronceadita y pues bueno mis consentidas el único producto que no me gustó después fue pues ninguno todos me gustaron todos yo ya los he venido utilizando lo que son la paleta de rubores con todos los iluminadores ya los vengo utilizando hace un buen tiempo o lo único que puedo decir que no volvería a utilizar un muy seguido es esa base creo que esa sí va a pasar a mejor mano porque no es mi tono y está pesadita para mi piel seca y pues bueno mis consentidas si te gustó este video dale un like dale ese dedito arriba y compártelo en tus redes sociales favoritas para que así la consentida alfa llegue a más personas y la comunidad pues siga creciendo tengo una sorpresa pequeñita para el último video del año que ese creo que estará saliendo al aire el 30 de diciembre es una sorpresa pequeña pero hecha con mucho cariño de mí así que estén pendientes de eso el sorteo de esas paletas estará cerrándose el 24 de diciembre y estaré anunciando la ganadora el día 25 antes de despedirme quiero agradecerte todo tu cariño todo tu apoyo a todos mis proyectos acaba de cerrar prácticamente el primer curso en línea fueron 25 chicas no todas terminaron el curso que fue algo que no me gustó mucho pero las que se terminaron y obtuvieron su certificado la participación fueron un amor conmigo muy pacientes muy cariñones pero sobre todo muy muy talentosas y comprometidas con el curso tanto así que esas nenas que fueron las que fueron del primer curso en línea automáticamente van a pasar a la segunda parte del curso que ya pues ellas saben que se va a dar más adelante en el mes de enero pero vamos a abrir un nuevo curso en línea de las cuatro técnicas de maquillaje esta vez nos van a hacer 25 chicas esta vez vamos a ser un poquito más ambiciosas y vamos a entrar 40 chicas a este curso en línea porque quiero cubrir la mayor parte de mis consentidas pero bueno eso ya ustedes lo estarán viendo más adelante en mi grupo de maquillaje de facebook así que si no perteneces a este grupo de maquillaje aquí abacito te dejo el link para que entreguen pero bueno eso es todo por el día de hoy yo me despido de ustedes deseándoles todo pero todo pero todo y pitititito lo mejor del mundo pero conmigo hasta la próxima y un beso muy muy grande bye mis consentidas chau 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 chau